El mejor programa de esta ciudad Hablamos de Cádiz, de América De Legión Colombia, de Fútbol Mundial Pero los deportes se van a escuchar La radio se para, pero ya va a empezar Deportes como un deporte para todos Me veré el monto ya, mi comentario está listo ya Deportes como un deporte para todos Me veré el monto ya, mi comentario está listo ya ¡Sea una ya! El es ya muy conocido, aquí y en todo lugar El es ya muy conocido, aquí y en todo lugar El mundialista, que ver monto ya, que ver monto ya ha llegado ya Una de la tarde, dos minutos Una de la tarde, dos minutos ¿Qué tal, amables oyentes? Saludo cordial para toda la audiencia a esta hora De deporte en común, a través del Real Audio www.sonora1500am.com Por Tuneín Radio, por Valle Estéreo Online, Facebook de Carlitos Aragón Por la convencional Sonora 1500 AM Y ya vamos a dar también las otras aplicaciones para todos Bueno, ya los días se están ocupando con diferentes celebraciones Me dicen que hoy se está celebrando el Día Internacional del Periodista Deportivo La verdad no lo sabía Nosotros tenemos la celebración para el 12 de octubre, que es el Día del Cronista Deportivo Y en febrero, que es el Día del Periodista en general Pero bueno, felicitémonos a todos los colegas A mis compañeros A Pablo, a David Felipe A Andrés, a Julián A Jason A Nicole A Jostear Saiz A don Denis Guerrero A don Juan Quiñones A ver quién se me queda, creo que están todos ahí ya A don David González Que también es periodista Y a todos en la ciudad Y en el país Y en el mundo La verdad, nuestro abrazo Es hoy en el Día del Periodista Deportivo Internacional Bienvenidos Iniciamos de una con los titulares Porque hoy vamos como siempre muy rápido Un carro atropelló a Alejandro Valverde en España Afortunadamente sin consecuencias Dos más de su equipo también fueron atropellados Pero fue detenido ya Sujeto Que lamentablemente En una de las tantas prácticas Que hacía precisamente el equipo Pues apareció Como siempre Esta clase de conductores Imprudentes Y pues dio en la humanidad Precisamente De los ciclistas Se confirmó el secreto a voces De lo del Deportivo Cali Y de eso va a hablar ahora Don David Felipe Ocampo Los saludos de una vez David Felipe Un abrazo y bienvenido ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Saludos para usted Para mis compañeros Y también para los oyentes Hasta ahora En Deporte en Común Deporte para todos En Colombia Y en el mundo Así es Eber Ayer en horas de la tarde Se confirmó Lo que ya habíamos dicho O lo que ya se había dicho Desde el día anterior En horas de la noche Con el tema De la salida De Rafael Dudamel Como técnico Del conjunto deportivo Cali Y vamos a tener entonces Algunas voces De ayer Porque el señor Dudamel Para Bueno No sé Eber si podemos Decir el canal ¿Cierto? Sí Claro Claro En exclusiva Habló por la gente De HPN Y con el crédito Respectivo Hemos tocado Apartes ¿No? Sí Sí Eber Exacto Y apartes Bastante Bueno No fuertes Pero sí Obviamente Hablando de todo Lo que fue Esta situación Bueno Todas estas horas Previas Y posteriores Entonces A la decisión De la salida Del técnico Venezolano Del servicio Conjunto deportivo Cali Y pues Vamos a tener entonces Todo eso que dijo El ex técnico Ahora del equipo Verde y blanco Eber Sí señor ¿Está Julián ahí Ya con nosotros? Genior Hoy tendremos Resumen deportivo De la semana Julián un abrazo Bienvenido ¿Cómo le va? Primer adelanto Así es Eber Un abrazo ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos Aquí con todos Los compañeros De la mesa Y pues salud Para de González Para los oyentes Deporten Como un deporte Para todos Y bueno Con noticias Voy a dar una internacional Empiezo con una internacional ¿Qué le pasó a Boca? 3-0 Perdiendo en casa Ante Banfield Jugó con equipo suplente Jugó con equipo suplente Pero no sé si me Algo mejor Entrever si había Algunos lesionados O suspendidos Pero esta vez La derrota de Boca Juniors Que es la segunda Consecutiva En la liga argentina Entonces bueno En condición de local Ante Banfield Perdió 3 goles por 0 Utilizó los suplentes Por eso Ese cuento Cuando los técnicos Dicen Es que todos Son titulares Mentiras Para quedar bien Con los jugadores Pero Un equipo siempre Tiene titulares Y suplentes Boca Se está desplazando A Brasil Para enfrentar Sí A ver Aquí Boca La vergüenza De haber perdido Ayer frente a Banfield Con el titular Que recupera Un jugador Triblar O sea Fabra Fabra Que ya Purgó la sanción La fecha De suspensión Y ya puede jugar Sin ningún problema Con el equipo ¿Me iba a decir algo La Iberipi? No Tranquilo Si no que hubo Un momentico Que se Se fue un momentico La señal Pero ya No hay ningún problema Profe Ah Perfecto Perfecto Listo Saludo a don Andrés Muñoz Que ha estado muy inquieto Muy Muy Como es el término Recursivo Y Muy pila En esto del equipo Deportivo Cali Así que Estamos pendientes Del técnico ¿Quién va a ser el técnico Del Deportivo Cali? ¿En qué quedaría La conversación del presidente Del Cali Con Harold Rivera? Porque ya Sarmiento se descartó Dijo que no Que quería seguir Con su familia Y entonces No sé Hacia dónde Podría estar mirando El equipo Deportivo Cali Andrés Un abrazo Bienvenido Don Eber Buenas tardes Para usted Para mis compañeros Y para todos los oyentes A esta hora En Deporte en Común Deporte para Todos Sí señor La opción de Pedro Sarmiento Esto se descartó De Sarmiento Fue al contrario Hablamos de Sarmiento Hablamos de Sarmiento De Sarmiento Los directivos Después de no haber jugado Con sí Con sí Volvió a Nacional Se lesionó Se lesionó Espero que la verdad Este muchacho Es buena gente Pelado Pelado Es calidoso Como dicen en Medellín Valer Pelado Se puede ubicar Allá en En Argentina Claro que ya está Pijando los 29 años Más o menos 30 años Seguimos titulando Julián Así es Eber Más titulares Recordemos que hoy juega Entonces El tercer partido Amistoso De pretemporada En América de Cali En Daytona Cuatro de la tarde Entonces El compromiso Ante Millonarios Nuevamente Estaremos repasando Los convocados Tanto del conjunto Escarlata Como el cuadro Embajador Arrullador Nadal Definitivamente Aunque no es su cancha Sigue demostrando Demasiada calidad Ya Levanta Ya Yocobi Había clasificado O sea que Ahí se va depurando Definitivamente Y al final Aparecen Los mejores Más titulares Andrés Sí señor Don Eber Lo que confirmamos Ayer Se confirmó Mediante la página Oficial Que el profesor Ítalo Servino Dirigirá el partido Ante Melgar El próximo miércoles En Perú Y un titular Internacional Neymar Renovado Con el Paris Saint Germain Sin querer Eh Titulador Marca Se entrega El autor Del atropello Alejandro Valverde Bueno No tiene que ser En dar la cara Ante esta situación Tan difícil Eh Última ronda De titulares Mi querido Eh Así es Eber Asalto Español En Gran Bretaña Porque Carlos Sainz Ganó la pole En el gran premio Británico De Formula 1 Oiga Han visto muchachos Los videos De Ibiza Oiga Ya están pasando Una cantidad De cosas En estas vacaciones De estos muchachos La cosa más impresionante Estaba viendo ahí Un video De una fiesta Nocturna Pero que cosa Tan brava ¿No? ¿Han visto algo? Más o menos La verdad Más o menos Es que allá Las fiestas Muy exóticas Y usted sabe Cómo es Todo eso allá ¿No? Pero bueno Que no vayan A sobrepasar A la extravagancia Ajá Eh Sigamos Cerramos Los titulares Julián David Así es Herma Cerramos los titulares El Atlético Bucaramanga Sacó un comunicado Con respecto A la fecha 1 Y la fecha 3 Que serán aplazados Pues Bucaramanga Será local Ante Río Negro Águilas En esa jornada Número 1 Y en la jornada Número 3 Ante el cuadro América de Cali Por el tema De la Copa América Femenina Entonces se van a aplazar Estas dos fechas Y pues ya Después van a Más adelante Pues será El tema La programación La programación Exacto Así es Gracias David Ganó la pole Posición Sainz Porque Dice que ya le tocaba Una alegría A la IFLP Pues es la primera pole En todas sus carreras Desde que está en Fórmula 1 Entonces sí Claro Ya sería la primera vez Y más que Ha intentado Ya varias veces Treparse Inclusive al primer lugar En carreras Y no lo había podido Lograr Carlos Sainz Una nube de aficionados Sorprendieron a Messi En la playa Y le tocó Tomarse fotos Con todos Mientras tomaba Un bote inflable Que lo llevaría A un sitio Veraniego Pero impresionante Ahora me gustó El detalle de Messi Porque vi todo el video La manera como se Detuvo con los niños Siempre se detuvo Con los niños Y se tomó la foto Sin ningún problema Cerramos titulares Andrés Don Eber Mire ese titular Luis Díaz James Rodríguez Y Falcao García Están entre las 10 ventas Históricas De Portugal Sí señor Claro, claro En su momento sí En su momento sí Ahora ya no Mire, James Está valiendo 5 millones Que pesado Hay una foto De Lewandowski Con jugador Del Real Madrid Claro, él está en España Eso no quiere decir nada Pero hay foto Como Barcelona No dice nada Y parece que eso se enfrió Entonces Él estará mirando A ver por dónde Por dónde puede Atacar Con la posibilidad De caer En un muy buen equipo Porque lo merece Es un extraordinario Jugador ¿Algún titular De última hora Muchachos Para cerrar? Eber, pues hablar Del tema De los juegos Bolivarianos Hablar cómo está En este momento La tabla de medallería Recordar que ya Después del día de ayer Ya la ventaja Con Venezuela Es de más de 60 Medallas de oro Eber, un titular Ah, ese es cantaroso Sí Un titular De última hora Le doy el crédito Al periodista argentino Luis Fregosi Dice Campuzano A un paso De ser jugador De la NOS De Argentina Correcto Sí, dicen que ese puesto De Campuzano Lo ocuparía Vidal Pero Vidal Sería titular ¿No? Eso sí Era titular El chileno Pero vamos a ver Qué pasa Yo cierro con este titular Que es muy bueno Eh, 65 medallas Aporta hasta el momento El Valle de oro puro Y el Valle invencible A los Juegos Bolivarianos Y eso es que falta Todavía Pesas Y falta todavía Atletismo En donde el Valle del Cauca Es fuerte O sea que se puede incrementar Ese aporte Del Valle del Cauca De ellas son 35 de oro En este momento Sensacional Felicitaciones a toda La delegación del Valle del Cauca Por su aporte Al equipo nacional O a la selección nacional De los Juegos Bolivarianos David González Como siempre Muy profesional Con nosotros Vamos a esta pausa Y nos metemos de lleno Con el tema Definitivamente El tema es deportivo Ya venimos Si piensas que tu aventura Es peligrosa Prueba la rutina Deporte en común Deporte para todos Atún y sardinas Rey del mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y sardinas Rey del mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento Cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y sardinas Rey del mar No puede faltar Pedidos en el 315-626-4627 Y en el WhatsApp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y sardinas Rey del mar El rey de los setunes Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Tratamiento de las enfermedades Del tracto urinario Riñones Vejiga Próstata y genitales Centro Empresarial Chipi Chape Consultorio 632 Teléfono 659-2059-369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja La adecuada disposición de residuos voluminosos como muebles, colchones y otros enseres es responsabilidad de cada uno Tres toneladas diarias son extraídas de los canales de agua, por eso evita arrojarlos de manera irregular Recuerde que esta es una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali City Soccer Las mejores canchas al sur de Cali Al sur de Cali Drama sintética en perfectas condiciones Zona de comida Iluminación LED de última tecnología Donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos Ubícanos en nuestras redes sociales, en Instagram como City Soccer 2017 Reserva ya, carrera 125, número 1959 317-3725-231 Reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer Las mejores canchas al sur de Cali AG Montajes Si quieres aumentar las ventas de tu negocio, AG Montajes Si quieres darle a tu negocio una imagen impactante, AG Montajes Diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales Clientes como Megatienda Fabi Sport, Leco Sportif, Crocs, Super Mascotas, Payless Dan fe de nuestro compromiso con su marca Contáctanos al 315-559-1670 AG Montajes Hola, soy Teo Gutiérrez Los invito a que escuchen Deporte en Común Deporte para Todos Lo mejor de Cali Lo mejor de Cali Un abrazo Una de la tarde, 19 minutos La despedida de Teo ayer con Dudamel Prácticamente acertó y Prácticamente confirmó a los medios La salida de Rafael Dudamel Que se ha sentido irrespetado Y que lo ha ratificado una vez más En el diálogo que ha tenido precisamente con Los colegas de Ispian Pero vamos a una ronda de noticias primero Alejandro Valverde y dos compañeros ciclistas Han sido atropellados este sábado a mediodía Cuando entrenaban en Murcia El murciano circulaba por la carretera que va De Alcantarilla hacia Jabalí Viejo En el municipio de Murcia Cuando han sido atropellados Como informa hoy La opinión de Murcia Así se llama el diario de esa localidad El conductor Que ha arrollado a los tres deportistas Los ha dejado tirados en la carretera Y se ha dado a la fuga Y sigue la noticia En el lugar del accidente Se han apersonado efectivos de la policía local De Murcia Y una ambulancia En la misma carretera Ha sido la que los ha atendido Precisamente a los habitados Valverde ha resultado herido Y ha sido trasladado al hospital Virgen de la Arrizaca Las primeras informaciones apuntan A que su estado no es grave Y sigue la noticia El tercero de los heridos Varón de 42 años Que tras ser atendido Por los sanitarios de la ambulancia Del servicio de urgencias Proceden a su traslado Al hospital general universitario Virgen de la Arrizaca Presenta hematoma Trauma Sus heridas No revisten gravedad Reza precisamente el comunicado Que se entrega en la región de Murcia Afortunadamente Los 13 ciclistas Golpeados Pues no están graves Simplemente han sido Contusiones y laceraciones De las que ya empiezan a recuperarse Pero la noticia es que Este hombre se ha entregado Buscando aquí La información El sospechoso De 69 años De edad Se presentó En instalaciones policiales Para confesar Que era el responsable Del siniestro Vial Y posterior Fuga Tras entregarse En la Alberca En las dependencias De Atestados El sujeto Fue arrestado Y será puesto A disposición De la Policía Nacional Cuerpo Con competencias Para asumir El caso Así que ya El hombre se entregó Y empezarán Las investigaciones Del caso Además si se vio a la fuga Definitivamente Porque fue culpable Noticia David Felipe Así es Lo voy a hablar De una vez De la Fórmula 1 Porque el español Carlos Sainz De 27 años Se hizo con la primera Pole Position De su carrera En Fórmula 1 Este sábado Al término de la sesión Clasificatoria Del Gran Premio De Gran Bretaña Fíjese usted En el campo Donde es más fuerte Y donde es obviamente Oriundo El señor Lewis Hamilton Segundo Quedó entonces El neerlandés Mal Verstappen Que recordemos En este momento Es el líder Del campeonato mundial Tercero Saldrá el compañero De Sainz El monegasco Charles Leclerc Que está segundo También en la clasificación Por su parte Y hablando precisamente Ahora del tema De Lewis Hamilton Será quinto En su tierra En la competencia Entonces buscará Remontar Para ser profeta Como se dice En tierras británicas Recordar entonces Que el día de mañana La carrera es a las 9 de la mañana Que promete ser Bastante Bastante Atractiva Como han sido Estas de la Fórmula 1 Sí señor A ver Mi querido Julián David Ampliamos Otra noticia Sí señor Ampliamos Más información Bueno hay que decir Que lo de Luis Fernando Muriel Que se encuentra En vacaciones Está entrenando Aquí en Colombia Precisamente Con el Junior El equipo Barranquillero Últimamente Se le ve A jugadores Que han pasado Por el equipo Tiburón Y entrenando En el caso De Luis Díaz El mismo Luis Fernando Muriel Como lo hemos mencionado También Carlos Baca Que por momentos Estuvo aquí En Colombia Hace unos años Atrás Y bueno Importante entonces Que está entrenando El exjugador Del cuadro deportivo Cali Para ya ponerse a punto En la siguiente temporada Con el equipo De la Atalanta Aunque se dice Que el tema De la negociación Que de pronto La incertidumbre Si continúa En el equipo De Bérgamo O no continúa Correcto Noticia Adres Don Eder Si señor Más información A esta hora En Deporte en Común Desde Estados Unidos Dicen Que El equipo Del Chicho Arango Está dispuesto A recibir ofertas Por él Y por la mayoría De sus jugadores Su modelo Actual es ese Su representante No cierra la puerta A un movimiento En esta ventana Viendo posibilidades Para que Chicho Arango Salga a préstamo A un equipo Ya sea en Sudamérica O en el fútbol europeo Perfecto señor Estoy viendo aquí Las vacaciones De estos muchachones Y efectivamente Si la pasan Muy bien Y comen muy bien Impresionante A ver Mi querido Dario Felipe Nos metemos en torno Al tema Del Deportivo Cali Y Bueno Ayer el comunicado ¿A qué hora salió Dario Felipe? Salió Entre las cuatro Yo lo tengo por acá Precisamente Lo de la hora Correcta Cinco y veintisiete De la tarde Eber Si claro Siempre cuando Cuando los periodistas No están al aire Cuando no hay programas Y de todo Bueno Es entendible Me imagino La presión Que tienen los directivos Usted tiene el comunicado De la mano ¿No? La acuñigo Como siempre Todos los comunicados Cuando van a echar Un técnico ¿No? Si totalmente La verdad A mi me pareció Está demasiado escueto Pero bueno Son gustos Seguramente De cada uno De los equipos Esto dice Lo siguiente La asociación deportiva Cali informa Sus asociados Hinchas Medios de comunicación Y opinión pública En general Que de mutuo acuerdo Con el profesor Rafael Dudamel A partir de la fecha Se da por terminado Su contrato de trabajo Con nuestra institución Agradecemos Agradecemos a profesor Dudamel Y a su cuerpo técnico El invaluable aporte En la consecución De la décima estrella Verde y blanca Deseamos a Rafael Los mayores éxitos En su futuro profesional Santiago de Cali Julio 1º del 2022 Después en las redes sociales Sacaron una imagen Bueno Un diseño Hablando precisamente Del tema de Dudamel Dándole las gracias Y todo esto Pero la verdad Demasiado A mi concepto No sé De pronto Estoy hilando Muy delgado Como usted dice Pero muy escueto El comunicado No Pero es así Todos los comunicados Son así Pues se le da Las gracias por el título Y todo Mucho no se puede Decir Ahora No creo que el Cali En su directivo Se iba a poner Por la misma piedra Porque cuando Dándole dice que Se sintió irrespetada Pues Los directivos Irrespetuosos Entonces Pueden haber aclarado Eso a nadie Sin embargo No lo hicieron Y me parece que Si Dudamel lo dijo Es porque en efecto Con él lo consultaron Para traer a este muchacho A la montaña Entonces Se sintió mal Y por eso lo dijo Y eso fue lo que Molestó a los directivos Rebozó la tasa Y se ha tomado la decisión Tampoco en el comunicado Aclaran esa situación Si no la aclaran El que Calla otorga Ese aspecto A mi me queda claro Que definitivamente En eso se equivocaron Los directivos Porque Bien Mal O si lo iban a sacar Rápido En los próximos días Si él es el técnico En propiedad A él le tienen que contar O preguntarle Sobre tal jugador No lo consultaron Se sintió relegado Y fue claro En la rueda de prensa Otros momentos Me lo consultaban Ahora no No entiendo por qué Me siento irrespetado Me parece que me está muy claro Bueno Vamos a escuchar Vamos a escuchar Entonces Las partes que tenemos Gracias a La cortesía De ESPN Y el programa Deportivo de la noche Para Escuchar Lo que dijo Rafael Porque creo que la última Es la única declaración Que ha entregado en televisión ¿No? No De hecho Esta es como la tercera Porque Bueno La segunda Cronológicamente Porque La primera La entregó Precisamente Bueno Para el canal Que transmite los partidos Aquí en Colombia La segunda Fue en ESPN Y la tercera Va a salir Hoy En el canal Telepacífico Entregó una cuarta En el país También Hay una cuarta En el país Sí señor Bueno Pero el país Es escrito ¿No? Claro que el país También tiene televisión ¿No? O no sé Pues tiene Tiene su cuenta De YouTube Exacto Exacto Bueno Bueno Listo Entonces De las entrevistas Que ha entregado Pues Dudamel Escuchamos las partes Así señor Escuchamos entonces Esta primera parte De las entrevistas O de la entrevista Rafael Dudamel Donde habla precisamente De eso Ever Del tema Del irrespeto Que él sintió Al momento De la contratación Posible En su momento Del jugador Ítalo Montaño Recordemos que este Como se dice Coloquialmente Fue el florero De Llorente De la situación Así que escuchemos A Rafael Dudamel Hablando De este tema Del irrespeto Y con una frase Con la que yo Me quedo Precisamente en eso Para un equipo Ser ganador Hay valores Que no se Que no se Negocian Exacto Vamos a escucharlo entonces Si lo sentí Como un irrespeto Lo sentí Como algo Que no correspondía Al manejo Del Deportivo Cali Porque se puede Tener una crisis Financiera Pero yo creo Que la grandeza Para manejar Un equipo grande Como el Deportivo Cali Esos eran Procedimientos Que no correspondían Al club Me sentí Claramente Irrespetado No correspondía Además Con la Mucha Regular O poca Comunicación Que veníamos teniendo En unos momentos Mejor que en otros Normal Ellos dedicados A la parte Administrativa Yo dedicado A la parte Deportiva Liderando Cada uno Desde Desde sus áreas Y para todo Lo anterior Había habido Una comunicación Correcta Respetuosa La que no existió En este procedimiento Me parece que Para poder Tener Construir Un equipo Ganador Hay valores Que no se pueden negociar Dentro de uno Dentro de ellos Uno es el respeto Que tiene que partir De la cabeza En esa pirámide Organizacional Porque si no Como luego Puedo tenerlo De los futbolistas En la segunda parte Eber Ligando un poquito Más todo este tema De lo que estaba Hablando de él Y respeto También habló Bueno Haciendo una acotación Con relación a En qué momento Él sintió Que había perdido El poder Para el tema De los fichajes Recordemos que Él siempre había dicho Que era una Una balanza Que lo que Él digamos Pudiese pedir La directiva Lo miraba Y viceversa Pero entonces En esta ocasión Y más con el tema De montaño Entonces las cosas Se desquebrajaron En ese sentido Escuchemos esta segunda parte Rafael Dudamel Hablando del tema De fichajes En qué momento Sentiste que perdiste El poder De las contrataciones Nunca me interesó Tener el poder Pero sí el respeto Entonces Todo Desde el principio De año Cuando Me correspondía Dar una opinión O incluso Sugerir El nombre De un futbolista Era revisado Por ambas partes Y no fue así Entonces los resultados El ambiente tenso La gente esperando Algo distinto No ganamos a Melgar Sucede esto El día del partido La forma como me entero Es el procedimiento Ahí es cuando Sentí Que debía Hacerme a un lado Y no perturbar No No incomodar Lo que pueda Seguir siendo La evolución Del equipo De la institución Porque si Desde la dirigencia No hay el respeto Al entrenador ¿Cómo luego Tú puedes pretender Que del futbolista Venga el respeto? No existe Esos son Esos son canales Que se rompen Y que al final No terminan bien En la tercera parte Hablando precisamente Rafael Dudamel El técnico O el ex técnico Del conjunto deportivo Cali Escuchemos entonces Lo que dijo El técnico Verde y blanco También Sobre el tema Del equipo Como tal Porque Se hablaba mucho Que la parte actitudinal Que la parte Inclusive De la parte económica Que es lo que vamos A ligar a lo último Pero esto fue lo que dijo Del equipo El técnico Rafael Dudamel Yo soy el primero Que desea Que no sea cada Siete, ocho años Que el Cali gane un título Pero había que reestructurar Había que Recomponer Un plantel Para volver A intentar ganar Pero la paciencia No existe En nuestro fútbol En nuestro fútbol Suramericano Aquí tú ganas Y te van a volver A exigir ganar Y ganaste el torneo Y después te apuntan A la copa Entonces creo que allí Fuimos demasiado Ambiciosos Emocionales Desmedidos Y no fuimos cautos Y entramos En el amor En la pasión En la ilusión Del hincha Cuando debimos ser Nosotros los que Con mucho criterio Y con mucha responsabilidad De la mano De los dirigentes Que son los encargados Directos De dar un mensaje Desde los financieros Decir Este fue nuestro alcance Nos proyectamos De tal manera Y los objetivos Van a ser de esto Entonces cuando Cuando eso no sucede El hincha Siempre va a generar La expectativa De equipo grande Naturalmente De querer volver a ganar En eso Si creo que Nos equivocamos Y para cerrar Entonces esta Serie de audios De la entrevista Rafael Dudamel Ex técnico Del Deportivo Cali Algo que Se ha dicho mucho Y que inclusive Hasta En los Protagonistas Que hemos tenido En Deporte en Común Han hablado Del tema De los premios De la copa Por ejemplo De la llegada Al campeonato De la décima estrella Del Deportivo Cali Y también de los dineros Que llegan provenientes De Conmebol Por los partidos Del conjunto verde y blanco Tanto en Copa Libertadores Como en Sudamericana Esto fue lo que dijo Rafael Dudamel Hablando precisamente De este dinero Que según él Todavía en algunos momentos O en algunos premios No ha llegado A las arcas O a los jugadores Del equipo verde y blanco Hay algunos premios Que están por pagarse Siempre con una Comunicación Muy profesional Y respetuosa Los referentes Del plantel Encabezados por el capitán Teo Estuvieron en comunicación Directa Con los dirigentes Todo venía cancelándose Como había estado El acuerdo Hasta hace 15 días Donde se reunieron Con los dirigentes Los dirigentes Le manifestaron Que es tiempo Para los próximos pagos Debía ser un poco Más prolongado Porque habían algunas Sanciones administrativas Que podía sufrir el club De no atenderse Y los dineros Que se recibieron Del último partido Versus Always Ready Fueron Utilizados Por lo que yo entendí Y si me equivoco Pido excusas Por lo que yo entendí Fueron utilizados Más para atender Esa parte administrativa Y que el club No sufriera sanciones Los jugadores Almorzaron con los dirigentes Los jugadores Llegaron a un acuerdo Con ellos Nunca hubo Una falta Una mentira Ni un incumplimiento Que fuese Motivo Para que el futbolista No rindiera Y este plantel Siempre se mantuvo De pie Firme Y como profesionales Trabajando En todo momento A la máxima exigencia Y la parte económica Nunca ha sido una excusa Porque nunca Hubo incumplimiento Hay cosas por cumplir Lo saben los jugadores Lo asumen los dirigentes Y eso se va Estoy seguro Que se lo van a poder cumplir En el debido momento Ahí están todas Las declaraciones A ver Perfecto Perfecto Espero que no me interrumpan Voy a editorializar Como lo hice en la página Si entra Harold Rivera O alguien del Cali Pues me interrumpen Sin ningún problema Andrés A mí me parece Que el primer responsable De todo esto Que está pasando Es Rafael Dudamel Cuando Rafael Dudamel Queda campeón Y le desarman El equipo Tenía perfectamente La sartén Por el mango Para exigirle A los directivos Que le reemplazara Las figuras Que se fueron Escúcheme bien Las figuras Que se fueron Para que el Cali Siguiera Galopando el campeonato Y buscara La posibilidad De la estrella Once Pero él Permitió Que le desarmaran El equipo Y que le trajeran Jugadores Que para nada Salvo Burdizo Salvo ese jugador Le pudieran ayudar A solucionar Los vacíos Que iba a dejar Definitivamente Ese grupo De ser jugadores Que fueron determinantes Para Para la final Y para ganar El título Del deporte Allí Nace la primera Responsabilidad De Dudamel ¿Dónde está La primera Responsabilidad De los directivos Del equipo Deportivo Cali? Tenían que haber Sacado a Dudamel Ahora que terminó El torneo Así los jugadores Se reunieran Así Se ha presentado La falsedad De Michael Ortega Que fue el primero Que fue A encabezar La lista Para defender En la rueda de prensa Dudamel A protegerlo Porque decía Que no tenía La culpa Que la culpa Era de ellos Que era un gran Técnico Me parece Que con todo Y eso Que los jugadores Hicieron Para Proteger a Dudamel Y que los directivos No tomaran una reacción El señor Marcos Caicedo Y todo el comité Ejecutivo Debieron Haber salido De Dudamel Apenas terminó El torneo Y no dilatar Todo esto Todo esta novela Permitir que se arrancara La copa Sudamericana Tan mal Efectivamente Había que dar Un golpe De opinión El revulsivo Se tenía que dar Ya se sabía Cómo venía jugando El Deportivo Cali Porque creo que Hasta la saciedad Fue suficiente Observar lo que pasó En el primer semestre La manera como La historia El nombre Del equipo Deportivo Cali Fue pisoteado Por diferentes estadios Y en su propio Estadio Por los rivales Rivales grandes Y pequeños Que se encargaron De ridiculizar Al equipo Perfectamente Estaba claro Que a Dudamel Por lo que se Por no tomar No tomar decisiones Le faltó A los directivos Haber tomado decisiones En Dudamel Que tenía que haber tomado decisiones Cuando terminó el título Diciendo Como era campeón Yo soy el campeón Exijo esto No lo exigió Le trajeron un equipo Que no era competitivo Y mire La vergüenza que pasó Con el Deportivo Cali Borró todo lo que hizo Con el Deportivo Cali Para el título En esta campaña Tan pobre Del primer semestre Y los directivos Que terminaba La semejante vergüenza De campaña Tenían que haber tomado decisión Y no lo hicieron Y dejaron dilatar Todo esto Ya La segunda responsabilidad De los directivos Porque si todavía Dudamel Lo tienen como técnico Y lo respetan como tal Que parece que no Tenían que haber contado con él Cuando tomaron la decisión De traer a este jugador De Bucaramanga Decirle Profesor Ahí este jugador Lo vamos a traer Pero sorprendió Dudamel En la rueda de prensa Última De la Copa Sudamericana Diciendo que No me consultaron No me dijeron Me sorprende Porque antes me lo decían Ahora ya no Y ya después dice Que es una falta de respeto Tiene toda la razón Rafael Dudamel Porque si él es la cabeza Del equipo Si él es el técnico Pues a quién más Se le puede consultar De un equipo de fútbol Si no es el técnico Cuando se va a contratar A un jugador Yo sé que Hay presidentes De mucho peso en el mundo Como Valentino Pérez Me imagino que Berlusconi Me imagino que El presidente Del Manchester United Me imagino que El presidente De la Juventus ¿Entiende? El presidente De Boca El presidente De River Podrán sugerir Podrán recomendar Al técnico A cualquier cosa Por el poder Que tienen Y el peso Específico Pero ya imponer De jugadores Sí Tiene toda la razón Dudamel En haberse sentido Y respetado Ahora La tarea En la que están Hoy los directivos Del equipo deportivo Cali ¿A quién traen? ¿Quién se monta En este potro Relinchón? ¿Quién coge A este equipo Con crisis? ¿Quién es capaz De enderezar El camino Del equipo deportivo Cali? Porque el componente Fútbol O sea El equipo profesional Es el que va a hacer Que el Cali Se pueda recuperar Si el Cali Señor Marcos Caicedo Y Comité Ejecutivo Si no Si el Cali No lo mejoran Futbolísticamente hablando Si el Cali No arranca Una liga Con pie derecho Y empieza A confirmarse Como un equipo grande Peleándole a los grandes Precisamente Ganando partidos Y buscando Mejores posiciones Si el Cali No mejora En lo futbolístico Si el Cali No clasifica En la Copa Suramericana La crisis Que se le va a venir Al equipo deportivo Cali No la va a detener Nadie Sobre todo En la parte económica Los hinchas No están yendo Al estadio 5 mil 3 mil 7 mil Eso para qué sirve Para lavar la ropa Ni siquiera Para pagar A un jugador Del equipo deportivo Cali Entonces ¿Qué van a hacer? ¿Quién se va a montar En ese potro? Si van a traer Un técnico capaz Traiganle jugadores También capaces Porque es que Los técnicos No juegan Como lo dije En mi editorial De la página Hace muchos años En el 87 Le trajeron Al señor Tavares Lo trajeron Por campeón De Copa Libertadores Pero no le trajeron Los delanteros Y los jugadores Que necesitaba arriba Para pelear El título Y se tuvo que Hacer fracasado Tavares Entonces Aquí pueden traer Al señor Guardiola Pueden traer Al señor Mourinho Pueden traer Al señor Klopp Alegre A cualquiera Pueden traer A cualquier técnico Del mundo Pero no son magos Si no les contratan Jugadores Difícilmente Se puede hacer Un equipo competitivo Y le va a pelear A Tolima A Nacional A Millonarios A Júnior A América Etcétera La posibilidad De volver a ser campeón Los grandes equipos Se arman Invirtiendo ¿Qué está haciendo La Real Madrid? Invirtiendo ¿Qué está haciendo El Barcelona? Invirtiendo ¿Qué está haciendo River? Invirtiendo Se le fue Álvarez Y entonces Llevan a Borja Y están detrás de Suárez No sé si al final Eso se cayó o siguió Pero Este es un hecho De que Suárez También seguía Entonces Se va uno grande Traen otro grande Porque es que Los equipos grandes Tienen que renovarse Todos los días No cada 10 años Porque a los socios Del Cali Y a los hinchas Los acostumbrados Es que ser campeón Cada 10 años Eso no es de un equipo grande Un equipo grande Tiene que renovarse Cada año ¿Qué ha hecho Real Madrid? Dejó pasar Uno o dos años Sin ganar la Champions Pues la volvió a ganar Y ahora tiene El número 14 Y ganó la Liga ¿Me entiende? Así tiene que ser Boca Juniors Ganó la Liga La Copa de la Liga Los equipos grandes Tienen que renovarse Todos los días Si se llaman Y si están rotulados Como grandes Eso tienen que Confirmarlo Y ratificarlo Cada partido Y peleando Precisamente El protagonismo Y siendo al final Campeones Entonces Muy complicado Para el Comité Ejecutivo Me dolería Que viniera Harold Rivera Un técnico Que yo aprecio Porque no tiene Y los jugadores Entonces ¿Qué va a ser milagros? ¿Cómo va a enderezar Este equipo? Sí, porque algunos Han hablado muy fácil Diciendo No, pues si Tolima Con tan poquito Podido ¿Por qué nosotros no? Perdónenme Revisen la nómina Del Tolima Jugador por jugador Tiene casi Dos, tres jugadores En cada puesto Tiene una nómina De verdad Y hay jugadores Importantes Además hay un proceso Al que se le ha dado Continuidad Y se ha creído Y entonces Cuando hay ese proceso Y ese respaldo Los resultados Tienen que aparecer Los títulos Los perdió Hernán Torres El título Los perdió Hernán Torres Por errores individuales Más no por su trabajo Que lo ratificó En la cancha Con mucha calidad Se vio claramente El trabajo táctico De Hernán Se equivocó Domínguez En Medellín Y se equivocó Cataño En Ibagué Y regalaron El título A Nacional Prácticamente Con los errores Nacional no tiene la cuerpa Fueron errores de ellos Pero perjudicaron A la deporte De Tolima En lo colectivo En equipo En trabajo táctico En lo que montó El señor Gabriel Camargo Para que este Tolima En el tiempo Se mantenga Como uno de los equipos Importantes Del fútbol profesional Colombiano Entonces Así tienen que pensarse Pero no hay plata 110 mil millones De deuda De déficit ¿Cómo va a ser el Cali? Imposible Meterse más deudas Ahora A indemnizar a Dudamel No sé si tendrán Que indemnizar a Buletix Se la pasa indemnizando Una cantidad de gente Y no hay plata Entonces cada día Se ahonda más en la crisis Muy mal manejada La situación Del equipo deportivo Cali Yo no sé Qué van a hacer La situación está Muy complicada El señor los ilumine El señor les ayude Para que esto lo puedan revertir Pero la verdad La situación está Bien Bien de para arriba Para el equipo verde y blanco Vamos a esta pausa David y regresamos Los invito a escuchar Deporte en común Deporte para todos En 1994 Beles Arti Escribía Su historia más dorada De la mano del Virrey Bianchi La Copa Libertadores Intercontinental Llegaron A nuestras vitrinas Y en este 2022 Podrás jugar Con los campeones Si tienes hijos O familiares De 5 a 15 años Esperamos En la Escuela del Fortín Ubícanos Vía el Callejón Universidad San Martín Hormiguero Vía Puerto Tejada Mayor información 317 409 3207 Escuela Beles Arti El Fortín De los Campeones AG Montajes Si quieres aumentar Las ventas de tu negocio AG Montajes Si quieres darle a tu negocio Una imagen impactante AG Montajes Diseñamos Fabricamos E instalamos Muebles para locales comerciales Clientes como Megatienda Fabi Sport Leco Sportif Crocs Super Mascotas Payless Dan fe de nuestro compromiso Con su marca Contáctanos al 315 559 1670 AG Montajes City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali Al sur de Cali Grama sintética En perfectas condiciones Zona de comida Iluminación LED De última tecnología Donde podrás realizar Tus torneos empresariales Y torneos relámpagos Ubícanos En nuestras redes sociales En Instagram Como City Soccer 2017 Reserva ya Carrera 125 Número 1959 317 37 25 231 Reúne tu grupo de amigos Y ven a City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario Riñones Vejiga Próstata y genitales Centro Empresarial Chipi Chape Consultorio 632 Teléfono 659 659-2059-2059-369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Atún y sardinas Atún y sardinas rey del mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y sardinas rey del mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y sardinas rey del mar No puede faltar Pedidos En el 315-626-4627 Y en el whatsapp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y sardinas rey del mar El rey de los atunes Hola Un gran abrazo para todos Les saluda Rafael Dudamel Quiero invitarlos a escuchar Deporte en común Deporte para todos Una a 47 minutos Regresamos Ha pedido Cristiano Ronaldo Que lo dejen salir Del Manchester Cristiano Ronaldo Ha pedido Al Manchester United Que le permita marcharse Y ser vendido Si llega una oferta satisfactoria Por él Durante el actual Periado de traspasos Según informa hoy El diario The Times Ronaldo Fue elegido El mejor jugador De la temporada Para United Además De haber sido elegido En el equipo Importante De la Liga Premier Pero lo malo Los resultados cosechados Por los diablos rojos En esta temporada Han podido llevar El portugués A tomar esta decisión Noticia David Felipe A esta hora Nos acompaña Don Ever A esta hora Nos acompaña El colega Luis Fregosi Director Del medio Partidario Mundo Boca Radio En Argentina Quien acaba Hace pocos minutos De publicar El interés Y la posible llegada De Jormán Campuzano A Lanús De Argentina Luis ¿Cómo te va? ¿Y qué detalles Tienes de ese posible Traspaso del colombiano Al equipo Granate? ¿Cómo te va? Hola Andrés Eber ¿Cómo están? Buenas tardes Para ustedes Bueno Sí Se ha confirmado El interés De Lanús Por Jormán Campuzano El equipo de Almirón Estaba buscando Un volante central Habían ido Por Poblete Pero Este volante Va a seguir En Independiente Así que Comenzaron Negociaciones Con Jormán Campuzano Llegaron A un acuerdo Con el jugador Y le hicieron Una propuesta A Boca Por un préstamo La cual Boca Respondió Negativamente Y la contrapropuesta Fue venderle Un porcentaje Del pase De Campuzano A cambio de El mismo porcentaje De un jugador Que tiene Lanús Es un plantel Que estamos hablando Del volante central Toto Belmonte Así que Arrancaron Así las negociaciones Boca Acepta Desprenderse Del jugador Pero No a préstamo En el fútbol local Necesita vender Una parte De su ficha Para Poder liberar Un cupo De extranjero Así que Esa fue La respuesta De Boca Ese fue El ofrecimiento Y bueno En estas horas Se espera La respuesta De Lanús Para ver Si acepta Intercambiar Estos porcentajes Tanto de Campuzano Para Lanús Como de Belmonte Para Boca Luis Esa venta De Campuzano A Lanús Y esa Plaza de extranjeros Daría cabida A la llegada De Arturo Vidal A Boca Así es Andrés Esa es la Posibilidad Justamente Que se abre Para que Se termine De concretar La llegada De Arturo Vidal a Boca Boca Necesita Desprenderse De un jugador Extranjero Uno Era apuntado Era Jan Hurtado El venezolano Pero bueno Ahora surgió Esta posibilidad De Campuzano Un Campuzano Que El día El día El día jueves En la última práctica En Casa Amarilla Habló con el Con el técnico De Boca Le dijo que no No estaba bien Este Mentalmente Como para Para afrontar el partido Desde el arranque Obviamente Que ya tenía Esta oferta De Lanús ¿No? En su poder Así que Bueno Decidió No ser titular Bataglia Tuvo que optar Por Por Esteban Rolón ¿No? Así que Esta situación Hizo que Se acelere La historia Con Lanús Y obviamente Que empieza A abrir el camino Para Para la llegada Ya de Arturo Vidal La próxima semana Si Dios quiere Correcto Don Eder Salude al colega Frego Cid De Argentina Señor No Ya prácticamente Se ha agotado todo Yo tenía la pregunta De Arturo Vidal Solamente Le voy a preguntar A Luis ¿Qué le pasó Al Campuzano? ¿Por qué se cayó Si cuando llegó Se convirtió Protagonista Fue titular Muchos partidos Pero ¿Por qué se cayó Campuzano? Esa es una buena pregunta De Arturo Nos preguntamos lo mismo Le digo Realmente Bataglia había Le había dado un voto De confianza Muy importante Haciéndolo titular De entrada El 5 De De Bataglia Todos vamos a recordar Que su comienzo Fue Campuzano Porque se decidió Por él Apostó por él Y lamentablemente Después los rendimientos No lo acompañaron No se puede decir Que pierde el lugar Por una lesión O porque Boca haya incorporado Algún otro jugador En ese lugar Lo pierde Puro y exclusivamente Por su nivel Porque nunca Mantuvo el nivel Que todos esperábamos La verdad que Su juego Ha ido decayendo Y No sé muy bien Después en algún momento Habrá que preguntarle Lo que pasa es que Habla muy poco Con nosotros Con la prensa ¿Por qué Esa sensación De querer Permanentemente Dejar al club? No es la primera vez Que pasa siempre En los últimos Dos o tres Mercados de pase Siempre habló Con la dirigencia Pidiendo que Que lo dejen salir De Boca Esta es una buena pregunta Que en algún momento Ojalá Campuzano Pueda contestar En algún lado O en algún medio Porque aquí No está dando notas No, además raro Porque todo el mundo Quiere estar en el mundo Boca Y el que le hice Luis, muy completa La información Un abrazo Muchas gracias Por favor, Eder Un placer Saludo grande Para todos allá Igualmente Igualmente a usted Un abrazo grande Gracias por esa información Gracias Andrés Noticia De ahí Felipe Así es Eder Bueno, permítame un momentico Eder Voy a buscar un invitado Bueno, una invitada Precisamente Entonces regálame un momentico Ya le doy la noticia Eder Bueno, entonces Me da la noticia Julián Así es Eder Entonces más noticias Hasta ahora en Deporte en Común Voy a entregar aquí Los convocados De millonarios Para el partido Que tendrá Ante América De Cali En este juego Amistoso En Daitona Los porteros Juan Moreno Sí Sí ¿Por qué no damos mejor La posible formación? ¿Cómo sería la formación De millonarios? Perfecto Entonces la posible formación Del equipo embajador Para esta tarde Álvaro Montero En la portería Los laterales En este caso Omar Bertel Por izquierda El que va a estar Por derecha Es en este caso A ver Elvis Perlaza Y los centrales Ginás Y Juan Pablo Vargas Esos son los que van a estar En el cuarteto defensivo Ya en el medio campo Con Larry Vázquez Y el jugador Juan Carlos Pereira Más adelante Van a estar David McAllister Silva por el centro Por un costado Daniel Ruiz Y por el otro costado Estaría en este caso Edgar Guerra Que es lo que pude escuchar O informarme De la situación De la posible formación De millonarios Edgar Guerra Por el otro costado Y en punta En este caso Sería el delantero Diego Erazo O Luis Carlos Ruiz Porque recordemos Que Luis Carlos Ruiz Ya viajó Y como fue presentado Con su nuevo equipo El millonarios Pues viajó Para este partido Posiblemente sea el titular O en este caso El delantero Diego Erazo Ex Bucaramanga No, no Y tiene que jugar Tiene que jugar Porque ya estamos A ocho días De que se inicie El campeonato Tiene que entrar Ya en En esa Sincronización Que tiene el gamero Con McAllister Con Ruiz En fin Con los jugadores Que trabajan Muy bien En la mitad De la cancha Y como formaría América Julián Pues con la formación Que tiene América Más que todo Con los convocados Bueno Estaría con Diego Novo En la portería Lateral derecho En el caso De Daniel Quiñones Puede que juegue El ratón Quiñones Más en el tema De los centrales Marlon Torres Y Kevin Andrade Y el lateral izquierdo Elvis Mosquera Más adelante Más adelante Pisa Y otros por lesión Pues no han podido viajar Para este partido Que me disculpen Que me disculpen los muchachos La verdad Me disculpen los muchachos De pronto Y son figuras Y les va muy bien Sino que estamos acostumbrados A esos nombres Papá sobre todo Es un jugador Que pesa mucho Ahí en la mitad De la cancha Llena mucho Definitivamente Su nombre A la hora de dar La formación Del equipo Escarlata Pero pues no está Y entonces Ojalá le vayan bien Estos muchachos Es un partido amistoso Pero bueno Espero que empiece a ganar Ya había ganado Un partido en México Pero espero que Este partido Que va a haber Mucha gente de Colombia Hinchas de Millonarios Hinchas de América Porque los dos equipos Tienen muy buenas aficiones En Estados Unidos Pues hombre Puedan disfrutar Ojalá de muy buen partido De buenos goles Y que al final Pues América Pueda entregar una victoria Aunque estos partidos De preparación Son más para Buscar el punto ideal Al campeonato Pero bueno Siempre es importante Ganar Y comenzar la liga Después de venir En la pretemporada Ganando ¿Algo más de la América Mi querido Julián? En ese momento no Pero Felipe ya tiene El invitado Eber Eber A esta hora Cuando son la 1 y 57 De la tarde Tenemos una invitada Muy especial aquí Cuando es la 1 Cuando es la 1 Eso Cuando es la 1 y 57 Eber Tenemos una invitada Muy especial aquí En Deporte en Común Deporte para Todos Una campeona Bolivariana En estos Juegos De Valle del Par 2022 En el levantamiento De pesas En la categoría De hasta 45 kilogramos Bicampeona Hablamos De la señorita Manuela Berrío Que es también Valle caucana Y que hace parte Como siempre De este Valle Oropuro ¿Qué tal Manuela? ¿Cómo has estado? Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Manuela ¿Escuchas? Sí, aquí estoy Sí, perfecto Buenas Ah, vale ¿Cómo has estado? ¿Cómo han estado las competencias En esta semana? No, excelente Excelente Gracias Ah, qué bueno Qué bueno Manuela Entonces Bueno, Eber Para que salude A la bicampeona Bolivariana De aquí Palmira Valle Para el Mundo La señorita Manuela Berrío Eber Qué bueno Qué bueno Manuela Felicitaciones Nos sentimos muy orgullosos Está dando ahora el dato De 65 medallas Que hasta ahora Ponen Ustedes Los vallecaucanos A la selección nacional De los Juegos Bolivarianos Háblenos De esas dos medallas De ese logro Precisamente Que se ha dado En el inicio De las pesas Manuela Buenas tardes Bueno Hace un proceso Estantero Con el primero Juego Bolivariano Hace Desde que yo Empecé Como la vantara De los años Siempre ha sido Pues la meta Ya se pudo lograr El campeonato Está Organizado Excelente Las competidoras Siempre Tienen una talla Muy exigente Pero nada Súper feliz Bueno Empieza usted Convertirse En una carta importante Para el Valle del Cauca En los Juegos Nacionales Del próximo año Sí Claro que sí Ahí estoy firme Manuela cuéntenos En qué modalidad Consiguió las medallas En arranque En el avión En el avión ¿Cuánto levantó? 75 y 96 Perfecto Perfecto Pues Manuela ¿Cuánto queda De medallería En cuanto a pesas De los Juegos Bolivarianos? Por ahora Van 6 de oro 6 de oro ¿Pero cuántas competencias Quedan para pensar Que se va a seguir Incrementando? Señor ¿Cuántas competencias Quedan de pesas Para pensar Que se va a seguir Incrementando? Vamos a competir El martes El martes Ah bueno Pues Manuela Nos sentimos muy orgullosos Bienvenida campeona A esa lista De grandes atletas Vallecaucanos Sé que esto será El preámbulo De cosas muy grandes En olímpicos En panamericanos En los eventos Así que Felicitaciones Y hombre Gracias a ese Valle de oro puro Invencible Que los ha rodeado Muy bien Para que ustedes Puedan competir Totalmente De verdad Muchísimas gracias Manuela Para cerrar Precisamente el tema Aparte de las competencias Que has tenido ¿Cuál otras vas a tener A lo largo de estos días? No A mí ya me esperan Es un juego Centroamericanos En Uruguay Ah vale Perfecto Ya descanso Como hasta agosto Más o menos Ah bueno Buen descanso Entonces precisamente Para usted Y también para ellos Manuela Le agradecemos Estar acá con nosotros En Deporte en Común Y como le decía Mi director Eber Montoya Felicidades Y bienvenida Campeona Muchísimas gracias Gracias Ahí está Eber Excelente contacto Viviendo también Lo Bolivariano Estamos en todos los frentes Como tiene que ser Vamos a esta pausa Y regresamos Hola soy Genalvo D'Ortiz Los invito a que escuchen Deporte en Común Deporte para todos Invitación total Invitación total Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Tratamiento de las enfermedades Del tracto urinario Riñones Vejiga Próstata y genitales Centro Empresarial Chipichape Consultorio 632 Teléfono 659-2059-369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano En temporada de lluvias Notifica los organismos de socorro Si observas cualquier cambio En el terreno O en zonas de ladera Y el nivel de los ríos O canales de agua Lluvias La prevención Es tarea de todos Un mensaje De la alcaldía De Santiago De Cali La Escuela Vélez Arfil Cali Busca talentos Si tienes hijos O familiares De 5 a 15 años Con ganas de entrar Al mundo del balón Te esperamos En la Escuela Del Portín Ubícanos Vía El Callejón Universidad San Martín Hormiguero Vía Puerto Tejada Estaremos De lunes a viernes 4 o 6 de la tarde Sábados De 8 a 12 del día Síguenos en Instagram Como Vélez Arfil Cali Escríbenos al WhatsApp 317 409 3207 O al correo Vélez Arfil Cali Arroba G-Bail punto com Escuela Vélez Arfil Cali El Portín De los Campeones Atún y Sardinas Rey del Mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento Cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar No puede faltar Pedidos En el 315 626 4627 Y en el WhatsApp 317 756 6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar El Rey De los Atunes Hola Mi nombre es Genesis Vegas Jugadora profesional Del club Dequía Seguros Y quiero mandarle Un saludito A Deporten Común Gracias Genesis Gracias por ese saludo Bueno Compadeció La Porta En el homenaje A Johan Cruyff Y aprovecharon Para que aclarara En torno a la situación De De fichajes El presidente A su grana Se mostró optimista Respecto a la continuidad De Jones Y la renovación De Gabby Tendió la mano De Mbélé Y fue cauto A la hora Cuando le preguntaron De Lewandowski Y de Rapiña Por ejemplo En el caso De Frenkie De Jones Rompió Con la tendencia De la información Que se viene manejando En los últimos días A pesar de que Hay indicios De que el irlandés Estaría cerca de fichar Por el Manchester United La Porta Prestó crédito Al asunto No tenemos intención De venderlo Así ha dicho Precisamente La Porta Noticias Ahí Felipe Perfecto Eber Aquí tenemos Más información No sé si de pronto Ya hemos hablado Del tema Pronto Andrés Me corregirá O Julián Del tema De Cristiano Ronaldo Que recordemos Está con este tema De Manchester United Pues Sí Pues el día De hoy En horas de la mañana El periodista Fabrizio Romano Que recordemos Él siempre ha tenido Pues primicias Con relación al tema De mercado de fichajes Y eso Dijo lo siguiente Cristiano Ronaldo Le dijo al Manchester United Que quiere irse este verano Porque quiere tener Más ambición de ganar Esto también teniendo en cuenta Que él quiere jugar La Champions League Manchester United Todavía tiene la esperanza De mantener a CR7 Pero es consciente De la decisión Cristiano no tiene acuerdos Con ningún otro club Méndez exploró opciones Durante estas semanas Y continuará buscando Entonces el rumbo Para el portugués De treinta y... ¿Qué es? Treinta y siete, ¿no? Treinta y siete De treinta y siete años, señor Sí, yo acabé de leer una noticia En torno a... A... Ronaldo Que efectivamente quiere irse En el Manchester Sí Noticia Julián Perfecto, Er Entonces vamos a recordar Algunos resultados De la fecha seis Hablando de la liga argentina Pues resultados sorprendentes Como en el caso De Boca Juniors Que cayó en condición De local Tres por cero Ante Banfi En el equipo Taladro Que lo venció Entonces en la bombonera En otro partido Central Córdoba Cayó también de local Uno por dos Ante Argentinos Juniors Hasta ahora se está jugando Tigre Ante Talleres Minuto treinta y cuatro Va cero por cero Ya a las cuatro de la tarde Vélez Ante Atlético Tucumán Godoy Cruz Colón También a esa misma hora Gimnasia de la Plata Y Defensa y Justicia Que se jugará a las seis Y treinta de la noche Y otro compromiso Que ya pues para el día de mañana Para pues decirlo Para de una vez Unión ante Lanús Será a las once De la mañana Hay que decir Ever Que ya llegó El segundo La segunda selección A territorio colombiano Para el tema De la Copa América Femenina Y se trata De la selección de Venezuela Que ya está entrenando Precisamente En suelo colombiano Para lo que será La competencia Bueno la próxima semana Vamos a meternos de lleno También en esto Porque ya Ya están aquí También se va a mover El mundial de Natación con aletas Y Pues ya nos quedan Veintiocho días Veintinueve días Para lo del mundial De atletismo Así que Estaremos surtidos Definitivamente De mucha información Noticia Andrés Don Ever Tengo la voz de ella En la puerta ¿La pongo? Vamos a escucharla Si yo la tenía Por acá también Pero bueno Vamos a escucharla Yo adelante Pero si va a repetir Lo mismo Escuchemos a ver que dice Bueno Creo que repite lo mismo Sí Pero entonces Escuchemos a ver Porque es que Toma el ticket Y toca el tema De Lewandowski Y le agradezco a Lewandowski Su deseo de jugar En Barcelona Pero dice que No le ha puesto muy fácil El equipo Bayern Múnich Escuchemos un pedacito Había de ser Entradador del Barça Lletico Va a tener Una situación Que va Aquell momento Imanía Ahora Eso ya se ha resolt Y Rafa Márquez Será el entrenador Del Barça Atlético En la propia etapa Que es paciocen Bueno Esta parte donde dice Que Rafa Márquez Será entrenador Del Barça De las divisiones menores Y este otro Otro pedazo Donde habla sobre Rafinha Creo que No se ofenderán Los de Rafinha Porque hemos hablado Más personalmente Y tenemos Comunicación Lo que ocurre Que hay otros clubes Que también Que a Rafinha Hay informaciones Que decían Que el Barcelona Había llegado A un acuerdo Con Rafinha Pero el presidente Dice que Si han tenido Comunicación Pero no Se han llegado A un acuerdo Correcto Perfecto Andrés Bueno No hablamos mucho De las niñas De Wimble Mi querido Felipe Un enfrentamiento Entre la cuarta Favorita Paula Badosa Y la dos veces Reina Del club Petra Vitova Hizo que La organización Programara El presumible Espectáculo En el segundo turno De la pista central De Wimbledon Justo antes De que saltara A la acción Nadal Para medirse Al italiano Lorenzo Sonego Badosa Había perdido Los seis partidos Contra cabezas De series Sobre la hierba El día Para atajar Esa mala racha Fue hoy Reganar A Petra Vitova Por 7-5 Y 7-6 Imagínese usted Ese fue el triunfo Precisamente De esta tenista Entonces vamos a esta pausa Porque Nos queda tiempo De otro bloque de noticias Y venimos con el resumen deportivo De la semana Atún y Sardinas Rey del Mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar No puede faltar Pedidos En el 315-626-4627 Y en el WhatsApp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar El Rey de los Atunes Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' cuidar y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Qué rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali Al sur de Cali Grama sintética En perfectas condiciones Zona de comida Iluminación LED De última tecnología Donde podrás realizar Tus torneos empresariales Y torneos relámpagos Ubícanos en nuestras redes sociales En Instagram Como City Soccer 2017 Reserva ya Carrera 125 Número 19-59 317-37-25-231 Reúne tu grupo de amigos Y ven a City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali Hola Soy Oralín Carabalí Defensora central Del Deportivo Cali Jugadora de Selección Colombia Quería invitarlos a todos A que escuchen Deporte en Común Deporte para Todos Toda la tarde 15 minutos Bueno Se atrevió Juan Fran Torres El exlateral del Atlético Una de las leyendas Del equipo Cochonero A confirmar El roce Que tiene Morata Con Con Simeone Tras Un encuentro De partidos De divisiones menores Juan Fran Torres Confirmó La información Que veníamos contando Dice Marca En las últimas fechas El lateral Del conjunto Rojiblanco Retirado Y ya del fútbol Desde casi dos años Y leyenda Además del conjunto Cochonero Ha señalado Que en efecto No hay una muy buena Relación Entre Morata Y Simeone Y ojalá Pues Morata Pueda arreglar Esas rencillas Con el míster Señaló El alicantino Ante los medios De comunicación Cuando fue preguntado Precisamente Por el delantero Madrideño Que ha regresado Precisamente Al club Después de jugar En calidad De cedido Durante las últimas Temporadas Noticia David Felipe Así es Le hablo Bueno Usted Ahorita estaba hablando Precisamente Del tema De Wimbledon Eber Y no lo había Dicho Pero La señorita Vegas Viatek Fue eliminada En tercera ronda Acaba de perder La racha Que tenía De victorias consecutivas Se quedó En 37 Perdió Frente A Alice Cornet Frente A la francesa De 32 años Con un marcador De 6-4 Y 6-2 Con esto Entonces La polaca Que recordemos Se mantiene Todavía En el primer lugar Del ranking Pues Sale Fuera Entonces O se O queda eliminada Del torneo De Wimbledon Una sorpresa Claro Completamente Porque era una La favorita ¿No? Sí, claro Total Eber Y es la Preclasificada Número 1 Noticia Andrés Sí, Eber Más información En Deporte En Común Deporte Para Todos Fíjese Que vieron A Kevin Mier En Brasil Tomándose una foto Con Nicolás Hernández Y muchos medios En territorio carioca Dan como un hecho La llegada De El jugador Atlético Paranaense Recordemos Que El club Dirigido por Felipao Está buscando Un portero Y La campaña De Mier Con Atlético Nacional Les llama Mucho la atención Pero ¿Sabe quién Le está pasando Vacaciones allá? Yo leí en estos días Esa noticia Hace como Cinco o seis días Que él estaba allá Que tiene familiares allá No sé Entonces Está pasando vacaciones Y es cierto Es cierto Hay una posibilidad Pero me parece que Está muy joven Me parece que Tendría que madurar Un poquitico más En Nacional Pero bueno Ya será Nacional Quien decida Salais Que arregló Impresionantemente Y se está hablando Del sueldo de Salá Renovó con el Liverpool Este viernes Y esta mañana En Inglaterra Han develado El salario Que percibirá El egipcio Precisamente Con el equipo Liverpool El nuevo contrato De acuerdo con Esas informaciones El compromiso Dura tres años A razón de Cuatrocientos mil libras A la semana Cuatrocientos sesenta y cuatro mil euros Y unos monumentos Que le convierten En el futbolista Mejor pagado De la Premier League Por delante De Cristiano Ronaldo Salá además Percibe Uno de los sueldos Más altos Del planeta En estos momentos Lo dice De los jugadores Mejores pagos En el mundo Y lo sacan Con una corona Vestido Con la camiseta De Liverpool Y con una corona Precisamente A Egipcio Salá Antes del resumen Noticia Daí Felipe Así es Eber Hablamos De el equipo Del Barcelona Porque La venta De un quince por ciento Más Ah bueno Esto es lo de los Derechos televisivos Recordemos que El equipo Barcelonista Pudo aprobar El tema De la inversión Al fondo De inversión Sixth Street Por un valor De doscientos siete Coma cinco Millones de euros Y le hablo entonces Del tour de Francia Eber Porque Fabio Jacobsen En neerlandés Ganó hoy La segunda etapa De la competencia Que contó Con un recorrido De doscientos Dos coma dos kilómetros Con inicio En Rockskill Y final En Nyborg Con esto entonces El ciclista Neerlandés Se ganó La competencia El día de hoy Y en la clasificación General Wood Van Ayer Es el nuevo líder Y segundo es Yves Lampard A un segundo Esto entonces Para el tema Del tour de Francia Que tuvo realmente Complicaciones Tanto para Rigoberto Urán Como para Daniel Martínez Que sufrieron caídas En esta competencia Mi querido Julián David Arrancamos el resumen Deportivo De la semana Perfecto Amables oyentes Arranca otro nuevo Resumen deportivo De la semana Y empezamos Escuchando Arnán Darío Herrera El arriero Y el balance Del partido En donde Atlético Nacional Se consagró campeón Ante Deportes Tolima Hoy fue un partido Muy complicado Ante un rival Que nos sometió En el primer tiempo Con su hinchada Nosotros aguantamos Pero fue difícil Y complicado Pero en el segundo tiempo Yo creo que El equipo Mejoró mucho Con la expulsión De ellos Nacional Cogió el manejón Del partido Y gracias a Dios Conseguimos Ese gol Dejarla Por otro lado También habló Hernán Torres Técnico Del Deportes Tolima Y estas fueron Sus declaraciones De lo que fue El partido De la finalísima Del fútbol colombiano Y seamos Conseguido Conseguido Este título Para que lo trabajamos Lo llevamos Hasta que pasó Lo que pasó Lo que sucedió Lamentablemente sucedió Nos hacen el gol En el minuto 90 Un error En la prota quieta Nos atajaron El primer palo Y no pudimos reaccionar Un hombre menos Siempre es complejo En la final Y se marcó La diferencia nacional Desde territorio holandés El periodista Kun Grubben Nos atendió En exclusiva En deporte en común Y además Nos aclaró El rumor De la llegada De James Rodríguez Al equipo PSV Eindhoven Había unos rumores Estos días Que James Estaba yendo Al PSV O pudiera ser Entresado Al PSV Pero ya Viendolo bien Lo han descartado Un poco Lo han verificado Y parece ser Que no es algo Muy serio En lo que fue El lanzamiento Del álbum Del Deportivo Cali El vicepresidente El equipo azucarero Luis Fernando Mena Entregó este mensaje A la hinchada Y más que todo El acompañamiento Mírame Cuando tú te peleas Con tu novia Con tu esposa Haces hasta lo imposible Para volver Cierto Pero se necesitan dos Nosotros estamos dando todo Necesitamos del hincha Que se vuelva Que nos vuelva a apoyar Queremos ser grandes Queremos seguir Mostrando lo que somos Necesitamos Urgente Que la hinchada Vuelva al estadio Ese es el motor Que le da La fuerza Al equipo Y las boletas Nos dan la economía La solvencia Para atraer jugadores De peso Edinson Gigo Mafflat Subbolista Y que pasó por los dos Equipos del Valle Entregó su concepto En torno Al primer semestre De este año Que tuvo el cuadro Deportivo Cali Y que además Fue desastroso Se esperaba mucho Porque salió campeón Pero sin lugar a dudas Sacaron la columna ¿No? Vertebral Que era muy importante Salió el hijo Manuel Valencia Salió Preciado Salió el central Uruguayo Salió jugadores Incondicionales Jugadores fundamentales Del título Y yo creo que Y de pronto Faltó un poquito de refuerzo Esperemos que ahorita En la zona americana Y el inicio del torneo Pues que Cali se refuerce Y que haga una excelente campaña Y que a nivel internacional Pueda pasar esta fase Escuchemos ahora Escuchemos ahora al técnico Alessandro Guimarães Del América de Cali Dando su balance Del primer juego De amistoso De la pretemporada Son de estos partidos Que en pretemporada Nos sirven muchísimo Enfrentar rivales Que nos pudieran Hacer ver En qué momentos En qué departamentos Del equipo Necesitamos Tener más atención Hay una sensación Que es una sensación Positiva Sobre Lo que pudimos hacer En el primer tiempo Después de muchos datos Deporte en Común Tuvo en exclusiva Al exfutbolista Y campeón Con América de Cali Fuad Masiri Y de esto nos contó De su proyecto Jumbo FC Además que es llamativo Por su labor social Sí, bueno Arrancamos en el año 2021 A través de la gestión Del alcalde De Santa María De la ciudad de Jumbo Tratar de formar Un proyecto futbolístico Donde pueda hacer Más que toda Una labor social A través del fútbol Y que gracias a Dios A la obra Los resultados deportivos Esto ha intentado A la empresa privada A acercarse A nuestro proyecto Y actualmente Tenemos 8 patrocinadores De empresas Que ha sido Fundamental Para mantenerlo Carlos Arturo Calderón Socio del Deportivo Cali Que también estuvo En exclusiva En Deporte en Común Dio su manifestación En torno A la situación financiera Del equipo Verde y Blanco Bueno El Deportivo Cali Y la asociación Deportivo Cali Porque son dos Proyectes de instancias La administración De la asociación Y todo a respecto Del partido Entonces En el año 2017 Cuando asume Así como tú lo dices Un poco como que Ser un referente No quiere decir De que De que caiga toda la responsabilidad En un solo jugador Pero que son todos Los que están jugando En el campo Y va a ser de todos Iré haciendo mi trabajo Iré haciendo mi trabajo De igual manera Ganándome cosas De aquí en adelante Y sacar buenos resultados Que es lo que todos queremos Luis Están escuchando Amales oyentes El resumen Deportivo de la semana Y a continuación Vamos a escuchar Por última vez A Rafael Dudamel Quien ya no es el técnico Del Deportivo Cali Pero dirigió Su último partido Con el equipo En la Copa Sudamericana Ante el Melgar De Perú Aquí sus palabras Es nuestro primer partido De la temporada Y ellos están Ya finalizando su torneo Un equipo con Con mucha fluidez En su juego Hablo del rival Con un funcionamiento Muy bien establecido Que lo habíamos analizado Que sabíamos Lo que íbamos a enfrentar Nosotros en todo momento Destacamos La capacidad Del rival Y yo creo que Dentro de De todo lo que fue El partido Tengo que Reconocer El esfuerzo Que hicieron jugadores Como Burdizo Como Germán Entre otros También habló El técnico Argentino Néstor Lorenzo Del equipo Melgar Y próximo A dirigir La Selección Colombia Y este fue Su balance Tras empatar En Palma Seca Ante el Deportivo Cali Por la Copa Sudamericana Nosotros hicieron Un excelente partido Salieron a presionar O no debían presionar Se atacó Nos faltó Por ahí La última puntada Pero creo que Generamos Bastantes situaciones Y siempre Tratamos de ser protagonistas En cuanto a la actuación De todo el equipo Me gustó Los laterales Tanto Ramos Como Reina Vienen siendo muy parejos Siempre arriba de la media En el puntaje Y creo que tienen mucho futuro Porque son muy jóvenes También Así que Han crecido muchísimo Y bueno Orgullosos de todo el equipo Y también de ellos Vamos nuevamente Vamos nuevamente Con el técnico Del Deportes Tolima Hernán Torres Y su concepto De la derrota Ante Flamengo Por los octavos de final Ida De la Copa Libertadores Y finalizamos el resumen De la semana Escuchando al futbolista Y además volante El equipo flamengo Andrés Pereira En el pospartido Y en donde fue crítico En la rueda de prensa Respecto a la llegada Del club Mengao Hacia el estadio De Ibagué Aquí lo escuchamos Andrés Pereira Perfecto amores oyentes Dos de la tarde 23 minutos Estas fueron las voces Que tuvimos aquí En Deporte En Común Deporte para Todos Y que lo pudimos aquí Presentar en este Resumen Deportivo De la semana Ever Ever Perfecto Julián Bueno Dos 23 de la tarde Cerramos con noticias Andrés A ver Andrés Ever Si ahora si Si es que tenía cerrado Me creo que pena Gracias David Felipe Gracias mi querido Julián Hay que corregir Una cosita De que Julián dijo que Escuchemos por última vez A Dudamel A Dudamel Lo vamos a seguir escuchando Ah claro Como técnico En otra parte Y todo Pero Si se va El Deportivo Cali Pero 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 él volverá a dirigir Y volverá a estar con otro equipo De pronto más adelante En 10 años Vuelve al Deportivo Cali No sabe Pero no es la última vez Pero lo demás Excelente mi querido Julián Perfecto 406 millones de euros A la semana Gana Lewandowski Griezmann gana 413 millones 413 mil euros A la semana Y sigue la lista Haaland gana 435 mil euros En la semana Kevin Debron Kevin Debron gana 446 mil euros Cristiano Ronaldo Gana 446 mil euros En la semana Y el que más gana Es a la 464 mil Cerramos Pero ya Colombia Prácticamente En un alto porcentaje Ya es campeón De los juegos ¿No? Si total Andrés ¿Está para cerrar? No Eber Si quiere venga Yo le termino Un poquito Con el tema Este de los juegos Para decirle Que hoy A las 4 de la tarde Arranca La participación Del equipo masculino De fútbol Se enfrentará Al equipo de Paraguay En lo que es Entonces Estos juegos bolivarianos En el estadio Armando Maestre Paballo Julián Así es Cerramos La Juventus Que está interesado Nicolos Zaniolo Que recordemos Que este actualmente Juega en la Roma Y pues posiblemente La llegada De Paul Pogba Y Ángel Di María Al equipo La Vecchia Señora Que serían presentados La próxima semana Perfecto Aquí dice Quillian En papel Se gana en la semana Un millón Ciento Sesenta mil Euros Impresionante Y Messi Se llama Se gana Un millón Ciento Trece mil Euros En la semana Neymar Se gana Setecientos Tres mil Euros En la semana Ahí están Las cifras Que dan De estas figuras Del fútbol europeo Señores Gracias Creo que está también El cachorro A David Muy amables Gracias por tanta Sintonía Y volveremos El martes A partir de la una Con Deporte en Común Motivo Razón Noticias Noticias Personales Para seguir En común Con ustedes Un abrazo Muchas bendiciones Así los canta Octavio Guerrero El timbalero mayor Y así los comenta El mundialista Eber Montoya Atascón Lo acababa de decir El Cali Le apuesta Al desequilibrio Y quiero hablar del gol La jugada es espectacular Es sensacional Escúchenlo siempre En Sonora Mil quinientos AM Cada vez que juegue Cali Y América En fútbol en común En Deporte Total Desde la avenida Roosevelt Número treinta y cuatro Treinta y siete Transmite Sonora Mil quinientos Kilohertz HJLJ Y en el ciberespacio www.redsonoraam.com Sonora Mil quinientos La iglesia cristiana Casa de oración Y estudio bíblico Jesucristo Salvador Les invita a escuchar Su programa Hablemos con Dios De nueve y treinta De la mañana A diez de la mañana Esperamos contar Con tu amable sintonía Hablemos con Dios Él tiene Las respuestas A todas Nuestras inquietudes Sonora Mil quinientos AM La emisora Que te informa Y entretiene Memorando Encuentro periodístico Semanal Con la verdad En la economía La política La política Y la vida diaria Memorando Espacio con orientación ejecutiva Memorando La cita de los ejecutivos de Cali y Colombia Memorando Dirige Gloria Molina Premio mérito periodístico Y premio orden de la independencia Grado Gran Caballero 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 Gran Caballero